Vamos, tenemos mucho material que debatir en el día de hoy. Y vámonos con el primer refresh del día de hoy. El primer refresh de Bob. Local, local. Me gustan los Bobos Locales. Señores, oigan. En Manuel Rivera Ledesma, de 56 años de edad, es el propietario de la empresa Indies Arc, dedicada al negocio inmobiliario y vinculada a una estafa millonaria al no entregar apartamentos de los proyectos que realiza y sobrevendiendo los mismos. De acuerdo a fuentes, se identifica como un arquitecto. Incluso en su cuenta de Facebook, el 19 de agosto del 2022, colgó esta publicación que afirma, un arquitecto es lo mejor que le puede pasar a alguien en su vida, pero ustedes no están listos para esa conversación. Al verificar sus antecedentes penales, nos encontramos con que estuvo detenido en la cárcel de La Victoria desde el 6 de junio hasta el 13 de septiembre del 2017, por estafa. En un video mostrando en Nuria, se muestra su lujoso estilo de vida, aunque no fue siempre así, pues pudimos comprobar que su vertiginoso crecimiento económico fue en apenas tres años, desde el 2020 hasta la fecha. Y tengo entendido de que él tampoco aparece como egresado de arquitectura de ninguna universidad. Pero eso es lo mejor del mundo y no estamos listos para la conversación. Exactamente. No estamos preparados para esa conversación. ¿Qué pasó? Mira, Nuria le hizo un reportaje al señor el sábado pasado, automáticamente, bueno, venía el berenjenal en la semana. ¡Paco, verde! Y Nuria le hizo su repetido trabajo. Pero el que estaba creo que era el hijo. Había un joven ahí. Un joven. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Luego del reportaje, salieron, se lograron identificar varios videos de una agresividad muy grande por parte de este supuesto arquitecto. Videos de verdad que se dejaron con la boca abierta a todo el mundo y lo arruinó a él más. El lunes, él dio una entrevista para el programa matinal del grupo SIN y fue de una forma bastante sumisa, tranquilo, que, wow, tiene un lenguaje corporal muy bueno, déjame decirte. Bueno, que si es estafador, tiene que tenerlo. No, oye, oye, tiene un estafador. Yo estaba así con él mirándolo. Dije, wow. ¿Le creíte? Le creí. Casi invierte tú ahí. No, yo dije, wow, no tengo nada, pero lo voy a invertir. ¿Qué fue lo que él dijo en esa entrevista? Oye, es tan grande, el tipo es tan convincente que tú dices, wow, yo tengo una arriba y yo voy a buscar la forma de meterme. Porque el tipo es un monstruo. ¿Qué fue lo que él dijo en esa entrevista? Bueno, era así que un empleado de él se encargó de hacer muchísimos traques por afuera, entonces lo involucró a él, entonces cuando él mandó a hacer una investigación, entonces en esa investigación él logró toda la data para poder señalarlo a él, entonces el tipo en un movimiento muy hábil agarró y se fue adelante a los medios de comunicación y dijo que era él el del traque. Pero fue, pero, ¿cómo que se llama? Es Manuel, el arquitecto. Por la virtud de esa conversación, me da que le, Ethan Hunt, la vaina perísima. Porque, Dianche, te hicieron una vuelta así, y de todo, y dije que tú sí. A ti, que el rey del traque. Como el rey del traque, que tuviste preso, niño. Exacto. ¿Qué pasa, papá? O sea, tú me vas a hacer un traque a mí. ¿Va a seguir? Entonces, nah, entonces el tipo agarró, entonces, viendo a, a mi, al gran amigo Félix Portes, que está siendo parte de la barra de la defensa de él, eh, ya parece que empezó a apagar. Ah, empezó a bajar los fuegos. Empezó, empezó a apagar fuegos, y, y, y está sangrando, está sangrando, está pagando la gente. ¿Félix es defensa de, hermano? Sí, Félix. ¿Sabes que Félix Portes, donde hay par de peso, está mativo? No, 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 no importa que no, porque su trabajo es, y además, su trabajo es defender. Y es un derecho constitucional, claro, de todo dominicano, de buena y de mala voluntad, tener su abogado. es un tipo que, claro, siempre son como mediáticos. Son dos condiciones, mediáticos y que hayan par de peso, y eso no está malo. Está malo, es un trabajo, él no está haciendo nada ilegal. No, claro, su moral es otra cosa. ¿Tú sabes quién fue quien empujó, Nuria de tapa a la olla? Pero tú sabes quién fue quien fue, le echó un ching de sal y lo movió el sangocho. ¿Quién? Jenny Berenice con el punto. No, eso no tuvo madre. ¿Qué ella hizo? O ella lo agarró en el post de Twitter, el de ex, de Nuria Piedra, del reportaje. Y lo reposteó con un punto. Jenny reposteó. Un punto. Un punto. Estamos atentos. Lo que dice te piníes. Ahí fue que el próximo anterior. Ahí fue que el punto. Que la tinta de Manuel se puso rápido y dijo, el tipo dijo, vamos de entrevista, vamos a pagarle, vamos a pagar a todo el mundo. No quiero deberle a nadie. No quiero compromiso. Eso fue donde estamos atentos. Qué fuerte. Oye, se hizo viral como un punto, Jenny Berenice. Yo creo que es el tuit más, es el tuit del año. El año, el punto. Un punto. Se la comió. Eso me acordó al, estamos atentos de la primera dama, al inicio del gobierno. Estamos atentos, se hizo viral con el punto. Entonces, nada, ahora mismo, según las informaciones que Félix está arrojando, y a sus redes, este supuesto arquitecto está entregando fondos a personas que supuestamente se les estaba debiendo. Y una pregunta, ¿la estafa era que él sobrevendía un mismo apartamento? ¿Cómo era la cosa? Yo no entiendo cómo era el trato. No se sabe. Hay varios casos. Él sobrevendía un mismo apartamento. O sea, aparecían varias gente que decían, varios dueños pagados. Exacto. También, él te cobraba, también él te cobraba los apartamentos y no te entregaba absolutamente nada. También él te vendía un apartamento que iba a construirse como en plano, pero nunca arrancaba la construcción. Así, diferentes tipos de vainas. ¿Tú sabes dónde está el problema de eso? Que ese jebo no se topó con uno más loco que él. Es que imagínate, eso, ¿quién? Espérate. ¿Quién lo mata? Pero no, porque hay unos tigres. No, hay unos tigres que no cogen esas. Que fulano, que yo compré en plano y no se ha puesto, ni siquiera se ha de hielo bajo. Claro. Profesor, déme mi dinero. ¿Y si no me da? ¿No qué? Si me viene, dice que con una manzana, dice que rabia. Dos batazos entre la canilla. Claro, profesor, porque te voy a decir algo. ¿Tú sabes cómo la gente se gana el peso aquí? Para poder hacer una inversión de comprar un techo. Y dejando los dos nogras, que uno se mata. ¿Los dos qué? ¿Los dos qué? Los dos nogras. Los dos nogras. Ahora, al momento de invertir, sí, mira, está bueno. Lo voy a meter en mi vocabulario. Siete y diez. No. Nogra. No, no. Siempre bueno. Ahora, no lo digas mucho. no lo quemes. No lo quemes. Ya no lo quemes. Mi pregunta es, al momento de uno invertir, ¿no hay un tipo de contrato que diga, mira, en tantos años... Claro que sí. Yo no lo entiendo. No, pero tú lo pasas en el contrato. Lo que pasa es que es un contrato falso. Exacto. Y que no, está notariado por Luis Sánchez. Luis Sánchez. Eso es un abogadito que tiene, que le hace su favor. Un abogadito Puccapleito. Tú sabes que cuando tú compras en plano, o en proyecto, ellos te separan con una cantidad. Que tú dices, mira, tú tienes que traer, tú separas con treinta mil pesos. Tú dices, por decir algo, algunos cobran día, algunos cobran cincuenta. Treinta mil. Pero tú tienes hasta un mes o cuarenta y cinco días para pagar el 10% del valor total del apartamento. Entonces ese 10% por lo regular sale de tu bolsillo porque el banco te financia 80 o 90%. Sí. Entonces ese es el menudo de mucha gente que está en Belén con los pastores, que él obviamente, digamos, se ha adueñado de eso. Y de lo que sí ya compraron finalmente, que el banco desembolso y todo, esos son los que están peores, porque al banco hay que pagarle su cuadro. El banco no entiende esa vaina, y que qué metafán. Entonces, también ya hay unas aristas legales que los expertos los estuvieron tocando con la parte de denuncias, en la parte civil y la parte penal. Entonces también, para rematar, el señor Manuel no ha tenido una buena semana, la vicepresidenta de la República dijo que le están poniendo caso a las estafas inmobiliarias. Ay, ay, ay. Entonces, mi querido, resuelva para que cuando le arranque el bobo te vaya más suave. Empieza a pagar, mi hermano. Exactamente. Aquí están llegando los mensajes en el 809-384-8850. Opiniones, opiniones, opiniones. Diversas. Chef, a tus audífonos, por favor. Lechuga, aparte por mil años. Aparte por mil años. Buenos días, equipo. Saludos a todos. Buen día. Aparte por mil años. Porque... él es dichoso que no se encontró con una gente decidida. Porque es duro. Una rodilla. Trabaja toda la vida para tú poner un inicial de tu apartamento. Mmm. Y que vengan y te salten con esa. Es difícil. Y en un país como... Por eso que... ...anormales. Dicen que... que la cárcel tiene la puerta ancha para entrar y estrecha para salir. Mmm. Andy Rodríguez, gracias querido. Lechuga, lechuga. Claro que no se va a encontrar con uno como él, lechuga. Porque son tigres sabios. Son tigres que saben dónde van a meter la cuchara. ¿Me entiendes? Cuando viene un tigre, yo creo un gran apartamento, él le da un verifondo y una vez de arriba a abajo y le dice, no, es demasiado tigre. O me da golpe o se va a dar cuenta. ¿Qué pasa? Son tigres que tienen psicología industrial. ¡Ja, ja, ja, ja! Psicología industrial. ¡Base! Buen día, señores. Oigan, en el sector inmobiliario, sector construcción, hay una maldita mafia, hay una millera de gente, hay un lavado de dinero, nadie dice nada. ¿Qué? Todo el mundo dejándose joder. ¡Wow! Lamentablemente, es el pan de cada día ahora mismo. Ese es uno de muchos constructores que están robándole a la gente en su cara. ¡Oh! Y tiene más. Ese tipo es tan bacano que se robó un solar en San Isabelita, robado, se robó el solar. ¡Ya! Y hizo un edificio en un solar robado. ¡Ya, ya! ¡Oh! ¿Y entonces? El tipo. ¿Y dónde está el dueño del solar? ¿Y qué se hace ahí después? Bueno, no sé, realmente. ¡A más, 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 dime! Buen día equipo, óyeme, hay un muchacho que sale con un video, él hablándole, y la forma que él le habla a la esposa de él, yo creo que hay que tener mucha paciencia. Sí. Y una higiene mental muy buena. ¿Qué higiene? Sí. Así como él le habló, me lo tiene que quitar al gripe y abajo. Y cada vez que yo me acuerdo de eso le doy por problema, porque es un abusador. Oye, el coronel Freddy Soto tiene que venir del Sefrón. El hombre que le habla mal a mi mujer tiene que venir, oye, tiene que venir Freddy Soto del Sefrón con un ejército a separarme, porque mira, me lo como vivo. Y lo peor de todo es la burla cínicamente que él dice, a mí nadie me va a tocar. Tiene que sonar por las redes sociales y coger una de las investigadoras más, más, más picantes que hay aquí. Pues ya lo cogí. Es una vergüenza y que nadie, ese hombre no viene a las reuniones, ese hombre no viene a los llamados que le hace a la fiscalía, pero venga, que hay quien es una vergüenza. Michelle Polanco, dime Michelle. Buenos días, chicos. Bueno, yo posiblemente soy una de las víctimas del sector de la construcción. En el 2021 yo separé un apartamento con una constructora X, que no la voy a mencionar, la cual me tenía que entregar para diciembre 2022 y en ese mismo mes de ese año yo finalicé mi inicial y esta es la fecha en la que me voy a entregar y a días de ellos entregarme me dicen que por aumento de materiales y de materia prima perdón, de mano de obra tuvieron que hacer un aumento de 20 mil dólares al apartamento y es increíble el descaro con que ellos me vienen como que si 20 mil dólares son 30 pesos en tu bolsilla un dominicano que quiere salir para adelante como dice Darling con su vocabulario lo tiene debajo del colchón esos 20 mil dólares bueno Michelle yo te aconsejo eso está pasando mucho yo te aconsejo que levantes la denuncia y si tienes que ir a los medios de comunicación lo hagas mira como funciona funciona y ahora mismo está en calor está en calor ahora mismo te ponen casos rápidos ahora te voy a hacer la siguiente pregunta Michelle te devolvieron tu dinero que tú habías dado ella dice que no por eso ella dice que ella cree que es una posible víctima porque ahora ni tiene los cuartos ni tiene el apartamento pero eso está pasando mucho eso pasa mucho porque lo que pasa es que por el 2020 todos los materiales subieron todo subió entonces todo se atrasó también y cuando tú vas al contrato o a lo que tú hayas firmado tú no tienes protección tú sabes lo que pasa también y eso me lo estoy explicando un pana aquí hay muchos tigres que son que son lobistas de la construcción me explico chefa no es ingeniera no es arquitecta no llega ni a maestra a constructora pero tiene una habilidad de poder de meterse en un proyecto inmobiliario chefa no es nada de eso pero te construye un edificio con un maestro constructor te levanta un building claro y te lo vende antes de poner el primer blog al primer blog claro entonces aquí el ingeniero el arquitecto el ingeniero civil se queda afuera muchas veces entonces ahí viene el traque y muchos ingenieros civiles dijeron pero espérate yo voy a hacer lo mismo que ese tigre y se meten en el traque realmente hay que ponerle atención porque aquí loco cualquier gente tiene 58 apartamentos y tú dices está bien yo entiendo la parte del negocio loco donde hay tanta gente para comprar aquí yo no entiendo eso tú tienes no entiendo eso por ejemplo cuántos son los crows que no hay duda de su procedencia de dinero porque Tocicrow tiene cuartos por lo que saben por su música y su baño ¿cómo se llaman los edificios? las insucrows no se mentira las insucrows son como 12 torres un edificio no se puede llamar los insucrows de aquel lado la mayoría se puede llamar lo que tú quieras insucrows se llama profesor y esos son menas llenos de apartamentos esos edificios y toda esa vaina para rentar y para vender ¿y quién lo construyó? Tocicrow subió su edificio es lo que te digo que al final es como que tú dices se nota que la regulación no es tan fuerte y Tocicrow fue que subió su edificio la máquina de cotorra la máquina de cotorra acá equipo buenos días buenos días feliz miércoles igual hermano y este miren hay que poner atención con quien uno invierte su dinero siempre lo hemos dicho claro y siempre se ha dicho las estafas no nada más en la parte inmobiliaria en todos los negocios hay un 80% de gente que te quiere truquear que te quiere dar un palo con lo tuyo oíse Darlin cuando tú vienes de abajo y suda los nogras para conseguir 3, 4, 500 mil pesos para tú meterlo en un apartamento en un proyecto para que el banco te financie lo otro tú eres la culpable es difícil que vengan y te digan a ti que esa vaina no arranca o que tú cómprate en plano y que ah sí vamos a ponerlo en plano y esa gente vengan de que 3, 4, 3 años de que ah no todavía no hemos arrancado hay que estar muy pendiente con eso donde uno invierte su dinero y otra cosa esta mañana vi unos nacionales americanos estadounidenses que también tienen un problema con unas propiedades en Puerto Vallarta en Cofresil inclusive hicieron un video dirigiéndose al presidente para que les ayude a solucionar eso son 8 millas de 8 familias que también se la quieren robar se la quieren lampiñar y también tú sabes donde está pasando bueno ya ese ese cambio de tenor porque hay un muerto en el medio donde en Punta Rusia también hay un diputado que le dice que le doyó todo el pedazo no aquí para que le hizo un daño enorme en este país con esa vaina repartió el país eso es tuyo el otro es tuyo también dime Ronald buen día buen día yo todavía no he comprado nada ni he hecho nada pero una pregunta ¿cuál es la diferencia cuando tú compras en plano y compras cuando el apartamento cuesta menos o sea ¿cuál es la diferencia entre el puente es más barato cuesta menos y te dan más días para no poder pagar por ejemplo los apartamentos que tú compras en plano tú depositas para separar por ejemplo 3 mil dólares luego de ahí tú tienes hasta X fecha para completar el inicial y al o sea hasta que te entregan para completar el inicial y cuando te entregan entonces ahí tú tienes que saldarlo completamente mira aquí nos pone aquí nos pone la señorita o señorito déjame ver Tony 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 con la introducción nos dice ese caso está en la fiscalía desde el año 2020 el del carajo de Manuel y nunca se hizo nada es que hasta que tía Nuria no hace el reportaje la mañana no se mueve en este país realmente se habló en el reportaje de que ya había gente que años tenían denunciando entonces lo agarran a Nuria a Nuria le hacen caso y mira la critican por Nuria y que ha sacado no no la critican la critican y que su forma tú sabes lo que sí la forma sí pero eso no tiene que ver hay que hacerlo así bien bien me gusta su forma tú sabes lo que yo no le hiciera o el ministerio público no sé como que se fusionen no fusionalo pero sí tenerla como una aliada es una aliada estratégica mira este caso vamos a detonar bomba ven pa casos que tienen mucho tiempo que no se mueven vamos a moverlo claro mira aquí nos dice buenos días eso está pasando desde hace mucho tiempo las constructoras no tienen regulación y están haciendo unos contratos abusivos con los siguientes puntos oye habla charlina ávila aumento de los materiales de construcción les sugiero a los que tengan inconvenientes que vayan a proconsumidor abre paréntesis algunos amigos han tenido respuesta por proconsumidor claro que tienen que enseñarle y después pone una nota dos puntos esto está hasta que las constructoras hasta las constructoras de renombre están haciendo eso oye ni que no que los materiales que lavarse yo comento 10 mil dólares señores es verdad los materiales están caros si pero el tema ahí está chefa en que si tú me vendes a mí un apartamento en 5 pesos para entregármelo en un año y en un año subieron los materiales que es verdad que suben tú no me puedes decir a mí que ahora tengo que ponerte 5 pesos más y si lo vamos a hacer tienes que hablarlo antes claro porque ya después que yo te di mis 5 pesos ya yo lo que quiero es mudarme porque ya yo te pagué ahora subieron los materiales es un tema de conversación mira la materia prima está subiendo no claro te tienen que enseñar las pruebas exacto entonces como está subiendo la materia prima mira como estaba hace dos años está el mismo prefirió que le devuelvan su cuarto yo tengo una amiga que fue así mismo está el mismo apartamento cuando trabajaba aquí todavía y al final tú dijo dame mi cuarto yo tengo una amiga así que ella dijo no puedo devuélverme pero voy a buscar otro mientras te lo devuelvan tú sabes cuál es el problema pero tú sabes cuál es el problema que si yo te hago un contrato diciéndote a ti que te voy a vender esta propiedad en equi dinero equi cantidad de dinero yo tengo que saber que los materiales suben y bajan de precios si es más barato el material si es más barato el material yo a ti no te voy a devolver dinero exacto ah no no si vas a devolver un precio tú sabes que eso es un riesgo que tú cobras que tú cobras en esa industria porque por ejemplo yo en odontología los materiales suben y van a cada rato y si yo te estoy cobrando a ti una corona o una carilla a equi precio al final cuando ya tú la tengas puesta yo no te puedo decir que me debe 800 dólares más porque la resina subió o la cerámica subió porque si me bajas el precio a mí yo no te devuelvo cuarto yo en ese caso lo vi el sábado y le mandé de una vez le mandé el enlace a mi hermana porque nosotros financiamos un apartamento con una constructora x pero yo no sabía o sea no sabía en sí de qué sector era la construcción y entonces cuando lo veo yo mira ve eso rápido porque hay que investigar hay que comenzar a depurar esa constructora que es y se me dijo muchacho tranquilo que la constructora los apartamentos son a través del gobierno o sea que que trabaja por el gobierno y yo ah ok hay como que repiré tranquilo y me me bajé pero sí aquí pasa mucho eso y todo el mundo lo sabe que aquí hay un lavado de dinero fuerte tanto en los dealers de autos como en la construcción y eso todo el mundo lo sabe y la gente se hace lo que no sabe o sea porque no puede ser que yo que no soy nadie sé y de que las autoridades no saben es verdad es verdad la cantidad de torres que se están levantando señores eso no es normal que tanta gente hay para vivir en torres no hay yo dije que si fuera tan tan difícil o si tuviera regulaciones como por ejemplo con la ley de lavado de activos que es una ley que funciona porque aquí tú vas a abrir una cuenta con 500 pesos y te piden ante el atenacimiento de la casa donde tú vives te dicen que es lo que si este es tu segundito está bien pero esos 500 pesos donde salieron sin embargo no es tan difícil porque tú estás viendo la ciudad llena y nada más no aquí en el centro la ciudad tendida llena de diferentes señores esto se parece a ti son constructoras diferentes Naco no cabemos y Naco va a salir las heces fecales de la tubería yo siempre lo he dicho no cabemos en una casa donde cagaban cuatro ahora hay 200 ahí están cagando 130 y la tubería y la tubería no la cambiaron ya les van a salir prepárense yo les dije a ellos que yo no lo aceptaba ese aumento y que cualquier cosa yo me iba a dirigir a Proconsumidor a poner la reclamación y eso fue hace una semana y hace una semana me tienen con que se quieran reunir conmigo que no hay que llegar a esos extremos que vamos a conversar y supuestamente hoy vamos a conversar vamos a ver de todos modos yo voy a ir a Proconsumidor porque ya todos estos casos que han aparecido recientemente me tienen en duda aprovecha el hit del momento y métete ahí en dado caso si te la quieren poner en China tú agarras y te voy a dar otro consejo y que te valga verga eso tú pongas tu celular a grabar la conversación completa y a la franca y tú le dices así mismo esta conversación va a ser grabada para mi protección y para la seguridad de ustedes tiene que avisarlo yo creo que grabada sin que es ilegal pero es que esto no es cuestión de consentimiento yo pongo a grabar y punto no 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 es que si lo vas a usar como prueba no te lo admites si la persona sabe que te está grabando perfecto yo por mi seguridad voy a grabar por mi seguridad y para mantenerme informada para que no se pase ningún detalle voy a estar grabando una conversación eso es cuidado con lo que usted dice Elizabeth aparece la desempleada vamos a ver el problema es tan serio que uno ya uno está tan sistematizado que uno lo coge a chelcha pero eso es serio al punto de que en el 2019 la alcaldía aprobó la ampliación del margen de construcción es decir que la hay un número por ley de piso por torre eso se aumentó se aumentó el número de torre de construcción o sea todo lo que tiene yo no sé bien cómo eso se llama pero el punto es que se aprobó el número de construcciones y el porcentaje de crecimiento vertical de la ciudad sin contemplar que los recursos no aumentan el agua no aumenta el uso del suelo no aumenta entonces son los mismos recursos para más para mayor población así mismo es mira en el sol de la mañana creo que fue el viernes o el lunes hicieron una denuncia de una junta de unos condóminos de un edificio en Arroyo Hondo Viejo específicamente de la Luis Tomás Mejia y Cotes en esa calle construyen tienen un joyo ellos al lado de un edificio que van a construir y de repente por una mala práctica de la excavación ¿qué pasó? diablo lo derrumbó se fue un carro no derrumbaron lesionaron como una viga y el edificio al lado bueno el edificio tuvieron que evacuar ahí no vive nadie ahora mismo me muero entonces tiene solución cuando interpelaron ante el ayuntamiento a las personas responsables de la construcción el tipo fue a la frase que dijo yo no soy ingeniero yo no soy arquitecto sí yo soy el responsable de la obra pero nosotros no tenemos o sea ellos estaban levantando un edificio con un maestro constructor pero eso se puede bueno tienen un hoyo y van para arriba con todo pero es que no se puede es que todo lo mueve el dinero aquí porque esos permisos tú necesitas permiso para dar el primer picazo gracias al ayuntamiento ya le confiscó la obra la tienen detenida pero me gustó que fue sincero pero fue sincero por lo menos me gustó eso el mismo ayuntamiento que le dio el permiso para ese hoyo fue y le confiscó la obra gracias ayuntamiento ay los regidores tienen algo que ver ahí y el ayuntamiento y Carolina de seguro tomó el caso porque se le llamó a Carolina para que a cooperar el caso rey ceballos la voz oficial de la UCA oigan que pasa también señores yo voy a hacer un edificio yo tengo una constructora pero yo no soy ingeniero ni nada yo busco a Lechuga que es maestro constructor pero le pago 200 mil pesos a Darlene para que firme que él es ingeniero pero Darlene nada más firma ah pero Darlene no se respeta tú ves eso eso es lo que está pasando no se respeta pero se busca su 200 en San Cristóbal pasó lo mismo hace par de meses un edificio de tres pisos se cayó oye eso porque de tres pisos no estaba ni ni finalizado de construir y se derrumbó se fue para abajo en Teresito porque lo estaba haciendo un maestro constructor ya tú sabes oye que la gente tiene que ser como estúpida porque está bien te buscaste tu cuarto tranquilo pero cualquier cosa que pase como eso por ejemplo fue Darlene es el tema que de 100 pasaron dos exacto tú tienes 98 de 200 mil claro la fe de uno es tan grande profe que uno haciendo lo malo uno dice eso no me va a pasar a mí claro Dios está conmigo Elizabeth nos dice que ella escuchó el caso de Rey en San Cristóbal y me dice el nombre de la constructora yo por un tema legal no lo puedo mencionar pero es muy conocida la constructora extremadamente conocida yo no se lo digo ahora a ustedes acá dime buenos días las torres más caras de la ciudad de la constructora más fina están paradas desde hace cuatro años ustedes pueden pasar por la José Amado Soler dentro del parquecito la van a ver dos torres preciosas tan chulas y tienen retraso ¿por qué Nuria no ha pasado por allá a hacer un reportaje? espera te metes el paso el naco que se están bañando con pupú con meta es verdad o sea hicieron hierba en la hierba en la dice mira tú esa torreta allá en el fondo que está en gris pupú esa es una más esa todavía no ha prendido esa todavía Girardi Custodio dice buenos días tú sabes cuál es el problema cuando te devuelven tu inicial de 2020 que ya no te da para otro inicial ni para la mitad en la actualidad alquilen si Irma pero en verdad ya no hay de otra alquila pero no quita la impotencia que da que tú esforzadamente consiga tu chelito para una inversión y que por un hijo de esa misma tú tengas que estar cogiendo de que lucha y ahora tú tienes que trabajar un año o dos años más para poder lograr el objetivo que te supone que lo debiste lograr en el 2020 pero que es lo mismo el dominicano no averigua señores pregunten lean eso no molesta no debe de molestarle a nadie que te investiga no te pregunten busquen obras pasadas de esa misma gente busquen testigos pero también es lo que estamos hablando perdóname Lechu es lo que estamos hablando hay constructoras incluso conocidas que han sido mencionadas que también tienen la práctica porque está tan está tan de su cuenta ese mercado que eso está organizado entre ellos o sea ellos dominan su mercado no hay regulaciones y ellos tiran para adelante y si tú vas a buscar información todo está ok porque así todo está ok si no María María eso tiene una reputación María eso no falla ok hasta que explotó una bomba como ahora que fíjate como van a salir todos los bollos de constructora van a salir en estos días así mismo es todos los males ya lo sabes muy buenos días equipo oye yo lo que no entiendo es si los constructores cogen el dinero adelante por qué razón no hacen acopio de los materiales con tiempo cuando tenga el precio que tengo si yo firme hoy al precio de 5 pesos como dice Darlin y tú reuniste el 80 el 75% del valor de la construcción que sabemos que se le gana mucho a nivel de el negocio inmobiliario a nivel de la construcción es decir si tú reuniste 20 pesos para hacer 8 apartamentos probablemente hacerlo te cueste 12 entonces si tú tienes el 80% de eso por qué razón no sales a hacer acopio de los materiales mientras están en un precio que fue el que nosotros estimamos y discutimos no esperes entonces que no que estuvieran los materiales porque a mí lo que me parece es que muchas veces eso es cuento de camino para sacarle más dinero a la gente claro por qué porque hay gente que pelean y hay gente que dice no yo no voy a pagar eso y no se lo suben o no se lo suben en la misma proporción entonces es discrecional no es que subieran los materiales y ya por eso subí el precio pasen buen día gracias hermano mío eso hola bueno ese marco está feo para la foto yo lo único que sé que ese tipo a mí me da la impresión de que ese tipo bueno lo protege a alguien alguien grande y que está comprometido con ese alguien grande por eso que el tipo tiene esa seguridad y habla manda a todo el mundo para el carajo no le importa nadie lo toca o sea él es un dios él es un templo nadie lo toca pero yo espero que Nuria de tape todas las cajitas de Pandora que hay por ahí tapadas créeme que ahora mismo luego de lo del sábado de Nuria todos los que bregan con construcción están con él no solamente eso si tienen un maco están tratando de resolverlo están tratando de resolverlo los que tienen un maco están tratando de resolverlo están con su nalguita cerrada y hasta los que no tienen maco están investigando por esa hija no vamos a pausa no todavía mi querido Rachid me dice que tiene una luga dano dime Rachid hey mi hermano Lechuga hey todo bien un saludo al equipo hey hermano creo que hay no es Rachid no es Rachid mira yo tengo yo tengo un pana que tiene una constructora la mayoría de dominicanos le dicen que tiene que completar el inicial antes del año y que ellos tú da lo que tú quieras pero la gente se aprovecha no completa el inicial y el contrato que firmaron dice que te van a subir el apartamento así que a todos los dominicanos que están escuchando esta nota de voz en el contrato hay una letrica chiquitita que nadie ve y ahí es que lo dice así que firme bien lea bien y complete su inicial antes del año para que lo sepa gracias hermano por el dato tú sabes que otro consejo que yo le doy a la gente cuando usted vaya a hacer un movimiento inmobiliario de comprar un apartamento hágalo a través de una entidad bancaria seria de una asociación o de un banco y con un abogado por favor porque ellos si leen la letrica y ellos le encuentran cualquier mago si saben cuáles ellos son los de verdad esos chelitos valen la pena si oye que tú tengo un negocio que tú vas a hablar de más de 500 mil pesos profe mire a mí hay que buscarme a Talupa le inventó el cáncer a mí hay que buscarme al doctor Estrencha a mí hay que buscarme a todo el mundo para que hagamos ese negocio bien loco ¿qué pasa? mira Javier Bobadilla nos pone muchas constructoras te suben el precio porque el cemento subió y hace meses que el apartamento talito pero le falta ventana le falta puerta que no tiene nada que ver con cemento pero el cemento si el cemento no hay que decir ahorita con el tema del rejuego que ese rejuego que hacen con no comprar todos los materiales lo que decía Manuel también ellos tienen acuerdos y rejuegos con los suplidores claro mi papá es ferretero y mi papá ha vendido materiales para construcciones para proyectos para constructoras whatever y esa vaina le he hecho también son amarre es decir van a donde el suplidor y obviamente mire tengo una constructora yo quiero empezar a trabajar contigo ahora mi formato de pago es este yo lo manejo así yo lo manejo asado y por ahí María se va que tampoco es que el ferretero o suplidor de una vez subió un funde cemento cinco pesos y se la sube de una vez los cinco pesos eso no pasa muchas veces muchas veces no se lo suben los cinco pesos porque es un cliente tuyo de volumen pero como quiera también lo que se hace en esos casos por ejemplo nosotros lo hacemos con los materiales es que nosotros cobramos curándonos en salud en ese margen o sea por si sube o baja estamos cubiertos como quiera pero eso es lo que nosotros le cobramos al cliente porque suben los materiales suben pero yo tengo que estar cubierto también así mismo adelante señores ustedes no se imaginan la cantidad de personas en este país que está afectada por esas estafas inmobiliarias o sea en mi familia hay un caso que tiene más de ocho años ocho años en la justicia y todavía no se ha dado una resolución completa sobre eso porque el 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 susodicho es protegido de militares es familiar de militares ya casi casi se está llegando a pon una pausa ahí pon una pausa esa frasecita de tú sabes quién soy yo me tiene jarta y esa frase de me uno maría de tú no sabes quién soy yo y de que está protegido por militares yo te apuesto a ti a ti mi querida mi querida mi querida Karen que muy valientemente haces este llamado acá en párate ya yo te apuesto a ti que tú vas a donde el ministro de defensa el señor Díaz Morfa a decirle fulano de tal y fulano de tal me tienen este traque armado como militares o tú vas donde Nuria con fotos pelos y señales y mire camarada yo le apuesto a usted que su caso se resuelve en un dos por tres porque mira si hay una vaina que le quiere al ministro de defensa que guardia de verdad es de guardia haciendo traque exacto no estamos diciendo que no es verdad que hay guardia haciendo traque exacto lo que estamos diciendo es que el que le quilla el que está actualmente dirigiendo a los guardias le quilla a los guardias que hacen traque pues coge pique entonces tradicionalmente los jefes de la ministra de defensa y también lo de la aérea no le gusta hablar a los jefes porque esos son bollitos que no le conviene ese ruido a lo buenas buenos días hola mire este país todo es cuestión de suerte nosotros vendimos un terreno a un ingeniero con todos sus papeles como fideicomiso con una fiduciaria de mucho renombre díganle a Irma que le diga cuál es el nombre de la fiduciaria y tenemos ocho años en esto ocho años y nada más hemos conseguido el primer pago tuvimos que buscar abogado hemos cambiado ya de abogado hemos gastado un dineral y el ingeniero es de la hora ni la fiduciaria el primer error lo cometió la fiduciaria fue la que realmente no nos representó cuando la gente oye quién es el nombre de la fiduciaria la gente dice no puede que no puede ser porque cualquiera cree que una fiduciaria es para cotillo esto es cuestión de suerte y ustedes fueron a Proconsumidor no a Proconsumidor no hemos ido háganlo en Proconsumidor llévate de mí por favor llévate de mí voy a hablar con el abogado habla con el abogado y oye Eddie Oliva no el Proconsumidor se me olvida el nombre es una estrella y ahí meten mano en Proconsumidor se resuelve una de las entidades que más está resolviendo en este país es Proconsumidor llévate de mí mi corazón resolví reunión pam pam toma papel y te resolvieron verdad excelente buen día hola Eddie Alcántara mire señor que uno ni sabe donde yo vivo había muchas casas y esta gente se murieron y los hijos venieron todo eso han construido una balsa de apartamentos que yo viéndolo y haciéndolo no me gustaría hubo uno que se pegó de la pared de mi casa fuimos al ayuntamiento empezó la baila pues cuando investigamos el ingeniero no tenía ni matemática básica cursada en la universidad oh Dios mío tú supiste verdad no yo no sé nada pero no falleció nadie ¿verdad? no 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 porque ni siquiera se estaba en construcción o sea la obra se le barató así wow en estos días que ha estado lloviendo esa cosa para abajo mi amor wow que desastre nada mi corazón un abrazo grande y así mismo es que vivimos pero llegó el momento llegó el momento ya no quiero hablar más de construcción adiós ya que ya no todo y así Gracias por ver el video.